Hoy se cumplen 150 días del inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, 150 días de que los ciudadanos tienen que salir de las ciudades y de que ha habido miles de muertos. Y mire, en ese sentido el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asegura que Occidente, Rusia y Ucrania deben poner fin al conflicto para evitar el precipicio de la guerra nuclear. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias AFP, el mandatario también dijo que Moscú aún no ha desplegado todas sus armas y no es todo lo que puede hacer contra Ucrania. Imagínense nada más. Detengamos esto. No debemos ir más lejos. Un poco más y llegaremos al precipicio. Un poco más es una guerra nuclear. No debe llegar tan lejos. Y el presidente de Turquía anunció que Ucrania y Rusia firmarán hoy un acuerdo para permitir las exportaciones de grano por el Mar Negro. Durante la firma en Estambul estará presente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente turco. Por su parte, la empresa Gazprom reanudó el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. Tras el anuncio, Estados Unidos se pronunció, lo cual traerá seguramente mejoras económicas para la región. Celebramos el anuncio de este acuerdo en principio, pero en lo que nos estamos enfocando ahora es en responsabilizar a Rusia de la aplicación de este pacto y permitir que el gran ucraniano llegue a los mercados mundiales.